Seguimos con el airdrop de línea, la compañía que está detrás de Metamask ya que acaban de sacar una nueva campaña, realmente lleva unos días en la cual vamos a poder mintear un NFT diario durante todo este mes de julio la verdad que está bastante guay porque vamos a seguir acumulando los puntos o los tokens LXP con los cuales cuando repartan el airdrop pues nos otorgarán esta cantidad de tokens en la moneda nativa de esta blockchain, de esta capa 2 de Ethereum Bajo mi punto de vista considero que este puede ser uno de los mayores airdrops que se repartan en el ecosistema de las criptomonedas y además de esto también vamos a ver dos oportunidades nuevas que tenemos entre ellas está un nuevo launch pool en el exchange de Bybit con el cual vamos a poder hacer staking con nuestras criptomonedas y llevarnos esta nueva cripto y también tenemos la promoción de CoinEx con la cual tienes hasta 100 dólares para nuevos usuarios No me voy a enrollar mucho más, te animo a que te pongas cómodo, te dejes un buen like y te suscribas porque empezamos Antes de empezar con el vídeo me gustaría recordarte que estamos colaborando con CoinEx un exchange que no te pide K y C para poder operar esto es brutal, hay muy pocos exchange y cada día habrá menos con los cuales vas a poder operar sin la necesidad de identificarte sin la necesidad de que tengas que mostrar tu pasaporte, tu DNI o cualquier dato que te comprometa Muy importante, además tenemos 100 dólares totalmente gratis para iniciantes Estos 100 dólares no son para que los retires y te los puedas gastar en lo que quieras son para cubrir las comisiones por operar dentro del exchange comisiones que te cobran todos y cada uno de los exchange que puedas utilizar en la vida pero en este caso por lo menos son 100 dólares que te vas a llevar por cumplir estas tres simples tareas La primera de ellas es hacer un depósito de mínimo 40 dólares, la segunda llegar a un volumen de 150 dólares y la tercera llegar a un volumen de 2100 dólares en futuro Te vas a llevar 10, 30 y 60 correlativamente y es muy fácil de conseguir Además el exchange de CoinEx tiene mogollón de promociones súper interesantes como por ejemplo la estación de Airdrop y también puedes operar en futuros Sin K y C, como vuelvo a repetir, es muy importante y tiene muchas opciones para llevarnos criptomonedas de forma o gratis o con descuentos y con promociones muy interesantes Todo esto lo vamos compartiendo siempre a través de nuestro canal y grupo de Telegram Te animo a que te pases porque por allí encontrarás todas y cada una de estas promociones Así que bien, empecemos con la campaña de Línea, ¿vale? Esta campaña se llama Línea Culture Season Básicamente vamos a poder mintear un NFT de diferentes artistas un NFT diario Tenemos también estos cuestionarios los cuales son bastante sencillos de realizar y sobre todo y muy importante, son muy, muy económicos ya que las comisiones que vamos a pagar son prácticamente insignificantes Algo muy importante ya que si no, al final no estamos nosotros farmeando el Airdrop sino que el Airdrop nos está farmeando a nosotros Así que en este caso muy guay porque va a ser muy, muy poco gasto Esta campaña empezó el día 1 de julio y finalizará el próximo día 3 de agosto Cada semana se van a poder mintear un total de 3 NFTs Lo cual nos va a otorgar un total de 480 tokens LXP si los minteamos todos, ¿vale? No sé si van a ir variando algunos de ellos Puede que consigamos incluso algunos más Ya que si hacemos un poquito de scroll Aquí todavía nos dice que no ha empezado estas campañas, ¿no? Pues estos NFTs empezará o se desbloqueará dentro de 28 horas, 2 días, etc. Y no sabemos exactamente la cantidad que nos darán Supongo que será más o menos igual en cada una de ellas Pero en cualquier caso es una muy buena cantidad de tokens Todavía no sabemos tampoco el precio que tendrá el token Pero en cualquier caso nos va a costar prácticamente nada Las comisiones que pagaremos serán insignificantes Por lo tanto merece mucho la pena La única cosa es que tenemos que estar aquí cada día para mintearlos, ¿vale? Yo he estado haciendo estos dos anteriormente, hace un rato Para probarlos, ¿vale? Nos dice introducción a Línea Culture SCN Que es la campaña que estamos activa actualmente Luego he hecho este también de Línea LXP Te va mostrando, te va un poco enseñando cómo funciona Y dándote más información acerca de la campaña Y también de Línea, ¿vale? Vamos a pulsar sobre este NFT Learn Y básicamente debemos completar este cuestionario, ¿vale? Tenemos aquí el botón de Continuar Y nos explica cómo podemos gestionar nuestros NFTs dentro de Metamask Portfolio, ¿vale? Está todo en inglés Pero si tienes algún tipo de problema Pues lo puedes traducir directamente con el traductor de Google, ¿vale? No te va a costar absolutamente nada Nos dice que Metamask Portfolio es una aplicación independiente Que complementa Metamask Y te ayuda a administrar tus tokens y tus NFTs Esto lo hemos explicado ya en anteriores vídeos La verdad que está bastante guay Y aquí tenemos toda la información Todos los NFTs atribuibles a propiedad de las cuentas que vinculan la DAB Deben mostrarse automáticamente Tenga en cuenta que es posible que no todos los NFTs se muestren correctamente Esto tiene que ver con la forma en que podemos recuperar datos sobre ellas Para fuentes de terceros Sin embargo, estamos trabajando para maximizar la compatibilidad Con el objetivo de asegurarnos De que la gran mayoría de los NFTs se muestren en la DAB, ¿vale? Vamos a darle a Continuar Y aquí tenemos el cuestionario, ¿vale? Básicamente es uno de uno O sea, es una única pregunta Para mí es la primera Vamos a darle a la primera Y exacto Es esta Le damos a Continuar Y listo En este momento deberían de asignarnos ya los tokens LXP ¿Vale? Aquí los tenemos Exacto En esta nos ha dado 0 No entiendo muy bien por qué No, nos ha dado 2 No sé por qué aquí aparece 0 Pero la recompensa aquí nos dice que son 2 Vamos a darle a Continuar Y nos dice Misión completada Volvemos al panel anterior Y podemos ir continuando realizando estas tareas ¿Vale? Vamos a entrar en la siguiente Que es otro cuestionario ¿Vale? Le vamos a dar a Continuar También nos dice que la recompensa son 2 tokens LXP ¿Vale? Aunque luego no salga 0 aquí como antes No te preocupes porque te van a dar estas recompensas ¿Vale? Tenemos aquí también el texto Debemos leerlo y entenderlo Le damos a Continuar Vamos a volver a darle a Continuar Y otra vez a Continuar En este caso es mucho más sencillo Ya lo tenemos realizado No, vale Aquí tenemos el cuestionario Creo que tienes todas las respuestas múltiples que tú quieras Vamos a hacer la prueba Ya que en este caso no he leído absolutamente nada Y vamos a ir directamente a probar cuál es la respuesta correcta ¿Vale? Parece que sí Únicamente nos pide 2 segundos para volver a probar Pero nos deja probarlo todas las veces que queramos Por lo tanto realmente no tenemos por qué perder demasiado tiempo No tenemos ni siquiera que leerlo ni absolutamente nada Aquí sí que nos muestra los 2 tokens LXP Que nos acaban de asignar también a nuestra billetera Vamos a darle a Continuar Y listo Ya tenemos nivel 3 Y seguimos sumando tokens LXP ¿Vale? O sea, genial La verdad que muy muy guay Estamos ya en el nivel 4 Volvemos a la página principal Y aquí tenemos las siguientes tareas Que podemos ir completando ¿Vale? La verdad que como acabas de ver Es bastante sencillo Te recomiendo que vayas haciéndolas todas Y cada una de ellas Pero si tienes dudas Te animo a que te pases por nuestro canal Y grupo de Telegram Estamos compartiendo mucha información Para toda la comunidad Y muchísimas nuevas promociones y opciones Para ganar criptomonedas totalmente gratis También NFTs Y un montón de opciones muy interesantes Te animo a que te pases Tendrás todos los links abajo En la descripción del vídeo Así que bien Pasemos a ver el launch pool Que tenemos activo en Bybit Como siempre te dejaré el link abajo En la descripción del vídeo Y tenemos 3 pools Para ganar la criptomoneda Mocha Por un lado tenemos la propia Mocha ¿Vale? Tenemos también el MNT Y por último USDT En nuestro caso Lo vamos a hacer con MNT Y con USDT Pero si tienes esta moneda de Mocha Pues va a ser exactamente igual Y vas a obtener recompensas El fondo de premios Son de 45 millones Lo que se va a repartir Dentro de este launch pool Y aquí tenemos el tiempo total Durante el cual Vamos a poder hacer staking Básicamente son 7 días Y acaba de empezar hace media hora Como puedes comprobar Entonces vamos a ir directamente Al fondo de MNT Para hacer staking Clicamos en esta pequeña pestaña Y aquí nos dice la cantidad Que queremos hacer staking En nuestro caso Tenemos un saldo total De 213 tokens ¿Vale? Vamos a darle al total Y vamos a darle a he leído Y acepto las condiciones Y confirmar ¿Vale? En este caso ya lo tenemos Directamente Podremos hacer staking con más Si quisiéramos Si quisiéramos comprar más Tokens MNT Etcétera ¿Vale? En este caso vamos a darle A hacer más staking Ya que lo queremos hacer También con USDT ¿Vale? Nos dice que el mínimo son 100 No lo sabía No estaba 100% seguro Pero bueno En cualquier caso ya lo sabes Si quieres hacer staking Pues tienes que hacerlo Con un mínimo de 100 dólares El proyecto de Mocha No voy a entrar mucho en profundidad Tenemos la página web La cual puedes encontrar Directamente aquí En el propio launch pool ¿Vale? Aquí tienes toda la información Es co-creación Del Larget Web 3 Cultural Economy with Mocha Holders ¿Vale? No tiene mucha historia Aquí tenemos la pre-venta privada Public Sale Y también tenemos aquí Mocha Token ¿Vale? Tienes el Twitter Y el GitHub Puedes seguir indagando En este caso Yo únicamente quiero conseguir Esta criptomoneda Para venderla E intercambiarla directamente Por Bitcoin Por Ethereum O automáticamente por dólares Para poder retirarlos Porque considero que este tipo De oportunidades Pues tienen una rentabilidad Muy alta ¿No? Los launch pools Generalmente Suelen ser oportunidades Muy buenas Por lo tanto Ya que tengo los MNT Pues voy a intentar Optimizarlos Y sacar la rentabilidad Máxima que pueda Te dejo el link De registro abajo En la descripción del vídeo Y recuerda que si tienes dudas Te puedes pasar por nuestro canal Y grupo de Telegram Y bien De momento lo vamos a dejar En este punto Espero que te haya gustado Y servido esta información Si vemos que realmente Hay apoyo para este vídeo Vamos a hacer un directo Podemos hacer directos diarios Explicando cómo Mintear los nuevos NFTs Cómo realizar también Las nuevas tareas Que nos vaya ofreciendo La campaña de línea Para de esta forma Pues tener un contacto Mucho más directo Con la comunidad Y poder ayudar De primera mano Si te ha gustado el vídeo Como siempre Te agradezco Que te dejes un super like Que te suscribas al canal Es 100% gratis Como ya sabes Y es algo que a nosotros Nos ayuda muchísimo Para seguir creando Y compartiendo Este tipo de contenido Con toda la comunidad Ahora ya si me despido Espero que tengas Un excelente día Muchas gracias Por tu tiempo Y nos vemos En el próximo vídeo Chao